¡Gracamos! No, no hay nada mejor que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán De tanto amarte No se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo Y no morir, tú puedes hacer un gran nido En mi universo puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querías como yo te quiero Acuéstate a mi lado esta noche te quiero vivir La lluvia me ahoga, me aplasta, me desármame, cómame, fúmame Amor inquieto Amor brugado Amor completo Amor inquieto Amor completo Amor 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 Amor